La palabra del vicepresidente de la República Popular China, señor Xi Jinping. Excelentísimo, señor presidente Hugo Chávez. Excelentísimo, señor vicepresidente Ramón Carrizales. Señoras y señores, amigos, todos. Gracias, señor presidente. Con los amigos de los círculos económicos y empresariales de ambos países aprovechando la oportunidad de asistir a la apertura de este foro empresarial China y Venezuela. Antes que nada, quisiera hacerles llegar a todos los amigos venezolanos presentes y por su digno conducto al pueblo venezolano los correa de saludos y mejores votos del pueblo chino. Los pueblos de China y Venezuela han entablado una profunda amistad en el largo proceso de contactos amistosos. A lo largo de los 35 años transcurridos a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas, especialmente a raíz del establecimiento de nuestra asociación estratégica destinada a desarrollo compartido, en el año 2001 los vínculos binacionales han cobrado un desenvolvimiento global y rápido, traducido en el frecuente contacto de alto nivel, la profundización de nuestra confianza mutua política y los numerosos productos cosechados en la cooperación práctica en diversas materias. En la actualidad, Venezuela se ha convertido en el cuarto país suministrador del petróleo para China y el quinto socio comercial de China en América Latina y el Caribe. En el año 2008 el volumen comercial bilateral alcanzó a un nivel histórico de 9.850 millones de dólares, que supone una subida del 68,2% en comparación con el año anterior. Se han registrado igualmente positivos avances en la cooperación de terrenos prioritarios tales como energía, agricultura, infraestructura y alta tecnología. El fortalecimiento de amistad y cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Venezuela no solo corresponde a los intereses fundamentales de ambos pueblos, contribuyendo también al desarrollo binacional común, sino que también favorece el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. En septiembre pasado, en el marco de su quinta visita a China, el presidente Hugo Chávez trazó junto con su par chino, el presidente Hu Jintao, un proyecto para el desarrollo a largo plazo de los vínculos entre ambos países. Hoy, el vicepresidente Carrizales sostuvo un fructífero encuentro conmigo, abrigando a ambas partes tanto gran entusiasmo como firme voluntad por el desarrollo de amistad y cooperación entre China y Venezuela. Mañana efectuaré un profundo intercambio de opiniones con el presidente Hugo Chávez acerca del reforzamiento de nuestras relaciones binacionales y el ahondamiento de nuestra cooperación práctica. Mirando al futuro, estamos dispuestos a promover el desarrollo de los lazos sino-venezolanos con énfasis en los siguientes cuatro aspectos en aras de llevar adelante la amistad y cooperación entre China y Venezuela. Primero, ahondar la mutua confianza en lo político, teniendo en consideración el desarrollo conjunto. Ambos países, antes de reforzar en adelante el diálogo político, ampliar los consensos estratégicos, profundizar la confianza mutua en lo político partiendo desde la altura estratégica del impulso del desarrollo común y a la luz de los principios de confianza, ayuda, beneficio y ganancia mutuos para complementar y enriquecer constantemente el contenido de nuestra asociación estratégica destinada al desarrollo compartido entre ambos países y propulsar el desarrollo duradero, estable, integral de la amistad y cooperación entre China y Venezuela. Segundo, perfeccionar el mecanismo de cooperación y elevar el nivel de la cooperación binacional. La Comisión Mixta Intercubernamental de Alto Nivel entre China y Venezuela, creada hace ocho años, desempeña un papel activo de comunicación y coordinación como un mecanismo relevante para la cooperación entre ambas partes, promoviendo efectivamente los importantes avances de la cooperación binacional en distintos terrenos. Esperamos que esta comisión siga desempeñando en el futuro el papel de orientación y coordinación a nivel macroscópico, impulsando a ambas partes a consolidar la base de cooperación y explorando nuevas áreas de cooperación. Ambas partes podrán también impulsar la concretación cuanto antes del Consejo Empresarial Bilateral China-Venezuela para ofrecer nuevas plataformas para nuestra cooperación. Tercero, desplegar centas ventajas intensificando la cooperación energética y financiera. La cooperación energética constituye un aspecto fundamental y preferencial en la cooperación binacional. Deseamos que ambas partes aúnen sus esfuerzos por impulsar incestentemente el avance de la asociación de cooperación en materia energética sobre la base existente. Hemos constatado con satisfacción que la gestión del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano se ha desenvuelto felizmente a partir de su puesta en funcionamiento, y los proyectos financiados se están ejecutando sucesivamente. Ambas partes han alcanzado acuerdos sobre la ampliación de este fondo, por lo que confío que el fondo hará en el futuro nuevos y mayores aportes al impulso de la cooperación mutuamente beneficiosa y el respectivo desarrollo de ambos países. Cuarto, ampliar los terrenos de cooperación esforzándose por innovar las modalidades de la cooperación. A la vez que se promueve de manera efectiva nuestra cooperación estratégica en materia energética, ambas partes podrán también explotar las potencialidades en los aspectos prioritarios tales como agricultura y la construcción de infraestructuras y la alta tecnología, implementando los proyectos de cooperación de construcción de infraestructuras y la investigación en el campo agrícola y la plantación de cultivos agrícolas, así como impulsando nuevos avances en los grandes proyectos de cooperación de viviendas, ferrocarriles, comunicación y electricidad. Esperamos que los círculos empresariales de China-Venezuela desplieguen el espíritu innovador, empeñándose en aumentar las nuevas vías de cooperación, tales como capacitación de personal, transformación tecnológica, ampliando continuamente las nuevas áreas de cooperación en los proyectos de producción automotriz, de electrodomésticos y celulares, así como la construcción del porígono científico y comercial con la finalidad de formar nuevos polos de crecimiento del comercio bilateral, configurando un excelente panorama en el que el desarrollo de la cooperación entre ambas partes se fomente mutuamente trayendo mayores beneficios para ambos pueblos. Estamos totalmente convencidos de que con los esfuerzos más comunes de ambas partes, la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Venezuela conocerán un futuro más brillante. En el año pasado, en el mes de noviembre, nuestro presidente Hu Jintao en el Perú ha publicado un importante discurso titulado Construir nuevas relaciones de asociación entre China y América Latina. Pues el presidente Hu Jintao ha planteado las tres directrices de la dominación, confirmación de desarrollo compartido como dinámica, adhesión al principio fundamental de igualdad y beneficio mutuo y la continua realización de la cooperación amplia e integral con el espíritu emprendedor. Con este discurso, el presidente Hu Jintao trazó trayectoria para el desarrollo de las relaciones entre China y el conjunto latinoamericano y caribeño. Asimismo, el gobierno chino emitió por vez primera el documento de China sobre la política hacia América Latina y el Caribe. China, el mayor país en vía de desarrollo, está dispuesta a unirse aún más estrechamente con esta importante región en vía de desarrollo para llevar a cabo la cooperación a más alta distancia, en más amplios terrenos y a más alto nivel, mediante lo cual los lazos entre China, América Latina y China y Caribe conocerán nuevos saltos desde su nuevo punto de partida. Señoras y señores, amigos, todos, el año pasado poco común y nada ordinario para China. Nuestro pueblo conquistó la gran victoria en la lucha contra la clave catástrofe del temporal de nieve en algunas regiones surreñas del país y el terremoto de extraordinaria claveidad de Wenchuan, provincia de Sichuan, organizó con éxito los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing. En el año 2010, China organizará la Exposición Universal de Shanghái. Es la primera vez que esta exposición se celebre en un país en vía de desarrollo y constituye una importante oportunidad para los intercambios y búsqueda de desarrollo compartido entre los pueblos. Igualmente, esta exposición ofrecerá una oportunidad para que los pueblos puedan realizar intercambios y compartir experiencias de desarrollo. Hasta la fecha, 230 países y organizaciones internacionales ya han confirmado su presencia, pues damos la bienvenida a la presencia de países latinoamericanos y caribeñas, incluyendo las empresas venezolanas. Creemos que con la participación de ustedes, la Exposición Universal de Shanghái va a ser una importante plataforma para que se conozcan nuestros empresarios. Para finalizar, anticipo sinceros votos por el pleno éxito de este seminario, este foro. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras del Vicepresidente de China, que en este momento estrecha su saludo con el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías en la firma de este documento que cree entonces el Comité Empresarial Venezuela-China, un instrumento más de los 245 que han sido suscritas por ambos naciones en los últimos 10 años. Palabras del Comandante Presidente.